Aplausos Voy a pedir que los papás les regalen un gran aplauso a nuestras bailarinas y cheerleaders de hoy Y las muñecas le van a regalar un super aplauso a los acompañantes, a los papás, a las familias No siendo más, damos inicio a esta nueva versión del recital Esperamos lo disfruten mucho, les guste todo lo que van a ver Así esté mi chiquita o estén más grandes o más chiquitas, pero que lo disfruten todo Muchas gracias por acompañarnos Y una última cosita, vamos a tener un intermedio pequeñito porque necesitamos hacer un cambio de piso Entonces cuando anunciemos el intermedio pueden descansar un poquito, salir, tomar un tinto, alguna cosa Va a ser de 15 minutos